El mayor problema para aplicar la ordenanza de antivandalismo es que en muy pocas ocasiones la policía presencia in situ el delito y por ello es muy complicado castigar a los culpables, pero no siempre ocurre así. El pasado viernes la policía local identificó a dos jóvenes de 21 y 27 años de edad como presuntos autores de seis pintadas firmadas por un sindicato, aparecidas en distintos edificios y muros ubicados en las inmediaciones de la avenida Federico Anaya y Los Cipreses. Algunas pintadas han sido eliminadas y otras permanecen para enfado de los vecinos. Pues totalmente que limpiaran, a mí me parece que más que eso es que limpiaran y que lo pagaran con lo que han hecho. Que nos manden a trabajar, que viene y que está por ahí todo muy sucio. Pero que pinten a lo mejor una fachada, que a lo mejor la tienen recién pintada y que te pinten una fachada pues hombre, tiene que sentar como un tiro. Yo de 400 para arriba, para que no volvieran a pintar las paredes. Pues que volvieran todo a arreglarlo y dejarlo todo según estaba. Los infractores fueron sorprendidos de madrugada mientras realizaban una pintada en el multiuso Sánchez Paraíso. Los dos jóvenes se enfrentan a una sanción administrativa, seguramente en forma de multa económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!